Esta semana en Capital de los Simios Un candidato a la presidencia virtual Que es Papito Corazón Franco Parisi Realizan protestas afuera del Parque O'Higgins Con disturbio y todo eso Y neo esculturas Le ponen pintura A la estatua de Allende Todo esto y mucho más en donde En la capital De los Simios Uuuu Vaya usted con el mono porque yo Todos los capítulos no sé Y como están muy buenas noches Muy buenos días y bienvenido a este programa Y una vez más le agradezco Don Profe que Ser la galleta En este Capital de los Simios En esta nueva edición de Capital de los Simios Bienvenido Don Paco, muchas gracias por aceptar La invitación Estamos acá nuevamente En Dieciochados Carreteados ¿Columniados? ¿Calumniados? No, no columniados, eso es de columna ¿Calumniados también? Algunos calumniados, sí Las calumnias se vienen bastante potentes Durante esta semana Y van a comenzar Ya, porque terminando el dieciocho Ya estamos a puertas de comenzar La campaña oficial Se nos acerca la elección Y a paso agigantado Y las calumnias van a empezar De lado a otro Pero con todo De hecho ya empezamos con una Suaves habían empezado Hace un tiempo atrás Quien tenía más hijos Quien no tenía más hijos Quien estaba más dispuesto A ser presidente Porque tenía más Tenía más pantalones Que era más hombre Empezaron unas cosas Medias macucas Así medias A la antigua política Claro, hay gente Que le quiere sacar platita Al Estado Calumniándolo Ah, bueno Eso siempre Eso siempre Para poder vegetar Del Estado Eso lo aprendieron A los argentinos Claro Así que vamos con La palabra de la semana Que esta palabra de la semana Precisamente es Calumniar Calumniar Sí Del latín Calumniari ¿Con qué dice? En su primera definición Ya, a ver, vamos Atribuir falsa Y maliciosamente A alguien Palabras Actos O intenciones Deshonrosas Mire, también está Aquí según La RAE Que no significa Der Esa es la definición De derecha No sé Imputar falsamente Un delito Claro Ojo que En la legislación actual La calumnia Es castigada Con Bueno Antes era con cárcel Ahora es con Disculpas públicas Y Platita Ah, mira tú Sí Pero también Hay una Acepción Que es tan desuso Pero que también Es Corresponde Que dice Vengar O reparar Agravios Oiga, yo estoy Leyendo esta profe Y he sido Calumniado Muchas veces En mi vida Eso me pasa Por tener cargos Directivos Y estar ahí En esos puestos Que a mucha gente Les da envía Y que son más Encima Ad honorem Yo no entiendo Por qué a la gente Les da envía Esas cuestiones Oiga Bueno Me han calumniado Y no he sacado Ni un billete Eso El problema Es que hay que demandar Y el abogado Es caro Sí Y de hecho Mi abogado Me ha dicho ¿Sabes qué? No vale la pena Esta cuestión Pero yo si me sobrara Las lucas Los contra demandaría Y le sacaría Lo que no tienen Eso Porque por ejemplo Tenemos esta semana Que lo vamos a tocar Más en profundidad En el segundo bloque Lo que El reportaje Que hizo Tele13 Contra Franco Parisi En el cual Franco Parisi Sale pero a defenderse También con todo Diciendo que Esta es una maniobra Del grupo Lucic Que ya lo hicieron Una vez Cuando él fue candidato En el 2013 Que le inventaron Ahora le inventaron Aparte de que Es papito corazón Le inventan Cosas con las constructoras Que supuestamente Él había estafado gente El caso de abuso sexual Con un alumno En Estados Unidos O sea Le han buscado Por todas partes A Franco O sea Tanto miedo Les da Como para Preguntárselo Si bueno Yo le voy a preguntar En el segundo bloque Cuando hablemos Netamente de este tema ¿Para qué chucha Se presenta? ¿Qué gana Este cristiano? Bueno bueno Pero eso lo veremos En el segundo bloque Lo vamos a analizar Un poco más a fondo Pero si El tema de calumniar Está muy presente Sobre todo Con las redes sociales Detrás del anonimato Que te entrega La pantalla La gente Habla Y dice cosas Y miente descaradamente Para tratar de Entorpecer O enlodar Imágenes de personas O instituciones ¿Te acuerdas tú Por ejemplo Cuando decían que En el metro baquedano Torturan Yo vi Que habían tres cuerpos Colgados Y estaban ahí Torturando Ah claro En la unidad policial Que estaba al fondo Que era re bonita Yo estuve varias veces No preso Si no He estado preso En otras Pero no en esas Bueno Aquí nunca he contado Mi lado oscuro O mi lado gris Que hubo en algunos tiempos Hace mucho tiempo atrás Y tan atrás tampoco Había que preguntarle Y saluda a Peñalolén Por allá también Se conoce el cuartel De memoria por allá Claro No Yo tengo la gracia Que Peñalolén Conozco desde la oficina El mayor Que es la máxima autoridad Hasta lo más O sea He estado Tanto arriba Como en la vida Tanto arriba Como abajo De esas del calabozo Ay 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 sin cordón Y las zapatillas Por si acaso Absolutamente Lo va a hacer muy bien Esa noche Cagado frío Pero lo va a hacer muy bien Y un saludo A toda la gente De Peñalolén Menos a una Que nos están escuchando En esta edición De Capital de los Cines Exacto Y gratamente La hago con el profe Y me siento Muy bien aquí Como siempre Haciendo este Este programa Qué buena Oye El Qué otro caso De calumnia grande Hemos tenido En el último momento Ahora por ejemplo A la Fuerza Armada Cuando fue el tema La parada militar Decían No ¿Por qué van a hacer La parada militar? Es una desconexión Con lo que la gente Realmente quiere Y no se dieron cuenta Los desgraciados Les tiene que haber Dio Que elegí Pero adentrísimo Que los locos sacaron 33 puntos de rating En la mañana Eso Sí que es Admirable Porque ¿Quién? Un día domingo Encañado Con lo que pasó El 18 ¿Quién lo peor? Ah, a la por ti no va A la por ti A las 10 y media De la mañana Va a prender la tele Para ver La parada militar Yo pensé Que no lo iba a ver Ni Dios La verdad Y gratamente Me sorprendí Con que había Van a argumentar Perdón que te interrumpa Profes Van a argumentar Estos izquierdistas Que bueno En cadena nacional Entonces por eso De hace el número De rating ¿Y cuántos sacaron la red? ¿Y vos? ¿Cuántos puntos tenés? Claro Claro Si no todos los izquierdistas Habías dicho Ya vamos a apoyar A la red en este momento Y vamos a hacer Que sea número uno En sintonía No De hecho Con su batalla de Chile Sacaron 6 puntitos Ah, 6 puntitos Y auspicio caros Sin la parada militar Claro La parada militar ahí Ahora Encuentro igual Un despropósito Que lo hayan hecho En honor De los médicos De la gente Que murió de COVID ¿Para qué? ¿Para qué? No, yo Yo esa parte Me lo perdí Yo iba justo Camino a otro lado A cerrar Estas fiestas patrias Y no vi eso Lo vi después En las noticias Pero lo encontré Simpólico Yo creo que Dado que el año pasado La parada Recordemos que la parada militar No se realizó De una manera tradicional Y esta vez Pareció Ojalá Parecía a las anteriores Porque fue la elipse Del parque O'Higgins Pero Dado lo que Hemos vivido En los últimos meses Dado esta pandemia Yo creo que valía la pena Y traer a A Los elementos civiles Que han combatido Porque realmente Ha sido una guerra Contra esta pandemia No Y eso Y mostrar la bandera Todos unidos La bandera Que ha sido Falta poco Que la vapuleen Usted sabe Los constituyentes Y que la cambió Porque En el último tiempo Ha tenido más valor Esa bandera Multicolor Claro Entonces Acá tenemos Que la parada En el fondo Cumplió Yo creo que cumplió Con un objetivo Pero si encuentro Que como La excusa De no Es que va a ser Por los Trabajadores De la salud No se Bueno Ellos son los verdaderos Primera línea Para que estamos con cosas Absolutamente Pero podría haber sido Otra cosa Para homenajearlo No se Por entregar un bonito El gobierno Por lo bien que se han portado Algo así Oye pero hablando De bonito Y lucas Por ahí leí Que Boric Preparando un poco Este programa En la tercera Por ahí argumenta Voy a buscarlo Inmediatamente Que por qué El gobierno Se gastó Estas lucas En la parada militar Y esto no lo gasta En el pueblo Pero mira Si tanto le interesa Eso Quitémosle El subsidio A la fundación Salvador Allende Que son más de 1400 millones de pesos Y se la entregaron Le damos también al pueblo Como un subsidio Fácil Ah es que no le he puesto eso ¿Verdad? Claro Estoy tratando de buscarlo Y no No encuentro Ahora estaba pensando También es una calumnia Cuando le dicen Vamos a ver la parada Y no se para Yo creo que la calumnia La calumnia Como es un acto de mentira Sería que Vio la parada Y después dice Que no la vio parada Eso sería una calumnia Ah también Ya Para cerrarlo Con el otro tema Digamos Y hacer un paralelismo Entre la calumnia Y la parada Claro Pero ojo Que Quien no te va a calumniar Nunca Ni nunca te va a cagar Es Rolandino y PTV Pues Ah gran Absolutamente Porque ahora que todavía En algunas partes No te dejan salir Que mejor que quedarte en casa Con Rolandino y PTV Que es la nueva forma De ver televisión Se tiene más de 8000 canales 8000 O sea te cansáis de ver canales 8 luca de canales Si No Son todos de Latinoamérica Y del resto del mundo Si tu quieres ver un canal De Kazajistán Lo vais a encontrar Aunque no entendáis nada Pero lo vais a encontrar Y ojo que están incluidos Todos los canales premium Los canales premium De cine Los de deportes Los de adultos De jalee Y mucho más Hay contenido BOD Y además tiene más de 11000 películas Y más de 800 series Aparte El servicio es para multiplataformas O sea te puedes conectar Desde donde tu quieras Smart TV TV Box Apple TV iPhone Smartphone Tablet PC La Xbox La PC4 La PC5 O sea desde cualquiera de esas Tu te puedes conectar Y ver El contenido de Rolandino y PTV Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y se mencionas al programa La capital de los simios Vas a tener un suculento Descuentro al contratarlo Llama al Más 569 78690812 Más 569 78690812 Y Contrata tu Ronaldino y PTV A un precio Absolutamente módico Te vas a ahorrar Toda la plata De Netflix De Stars De Disney De Amazon Dalas de baja Y quédate con Ronaldino y PTV Que es la nueva forma De ver televisión Buena Ronald La nueva forma De ver televisión Excelente Estaba pensando Profe Que usted está diciendo Los canales de Ultra Ahí supongo También vieron la parada En esos canales Ahí viene la parada Efectivamente Mira Yo me he imaginado Como una cuestión mental ¿Tú te acuerdas De Javiera Parada? Sí Que sea absolutamente Ya Imagínate De Javiera Parada Parada Viendo la parada Habría sido muy cómico Bueno Si gana uno De los candidatos Puede que esté ahí En el estrado El próximo año Javiera Parada Viendo la parada Y parada Y parada Absolutamente Ahora No por eso Ella va a demandar Al Estado Como lo hace Nuestro próximo invitado Sí pues ¿Qué vamos a hablar? ¿Lo dice usted O lo digo yo? A ver Es como esto de Don Francisco ¿Dispara usted o disparo yo? No Usted es el dueño de casa Yo soy un simple invitado Que no cacha La pauta aquí No cacha como seguir Y a veces Me voy a equivocar Y pido las disculpas A los que nos están escuchando En este programa Donde estoy De galleta En la capital De los hijos Un saludo a este hecho Que es el H&M Sí saludo a este hecho Lo esperamos la próxima semana De vuelta Como corresponde también La sección Pero como tan weón A todo esto Siempre me acuerdo Profe El comercial lo escuchó ¿No? ¿Cuál? El de... Ah el que me dijiste La semana pasada Sí claro Como tan weón Tenemos que Héctor J. Tool Demandó al estado Por crímenes De lesa humanidad Exigiendo Nada más Y nada menos Que una indemnización De 200 millones de pesos Míralo usted Que lindo Ahora Ahora yo no sé Si es para esta sección Del como tan weón Yo diría Es como tan vivo ¿Va? Eh... No Aquí igual se pasa De weón O sea Pensando que va a ganar Con eso Bueno que con los Fueces que tenemos Pero Que gane Un porcentaje Saca una Una torreja Más o menos El vocero de la CAM Según se lee En la demanda Es una de las miles De víctimas De detención ilegal De tortura y prisión Por su condición política Y por pertenecer Al pueblo mapuche En la cárcel de Quillota Fue golpeado Aislado en los calabozos Dejado sin luz Sin baño Y sin lugar Para dormir Uh... Ese es Primero que le pasa A eso que no le detienen A todo esto Claro Que no le haya pasado a nadie No Y es por su condición política Él no se ha mandado A ningún cagazo No ha cometido Ningún crimen No Y nunca ha estado Con armas en Él O los suyos En En funerales Nunca No, no, no Claro, no Como se te ocurre eso No No ha atacado a periodistas No ha atacado a la PDI No, no Eso no 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 está involucrado En atentados terroristas Tampoco No, no Esas son cosas Que inventa la prensa Calumnia 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 Sí, como la palabra De la semana Oiga, ¿sabes? El pasado 18 de agosto O sea, hace un mes ya El líder y vocero De la coordinadora Ayer Arauco Mayeco Eso es la CAM Porque no sabían Héctor Yaitul Carillanca Yo no lo sabía Faltó el ruto aquí Claro Y eso Presentó una demanda Contra el Estado Que exige La suma Nada más Ni nada menos Que 200 millones de pesos 200 para el troque ¿Qué va? ¿Qué tal? Lo anterior en el marco Una indemnización Por crímenes de lesa humanidad Y violaciones a los derechos humanos La acción judicial Por daños y perjuicios Sufridos en la dictadura militar Fue declarada admisible Por el séptimo juzgado civil De Santiago Y señala la demanda Que fue publicada Por el día de la tercera Ahí me perdí Perjuicios Sufridos en la directadura militar Sí Es que estos locos Al final Quieren sacar plata De donde sea O sea La cuestión pasada Hace 40 años No pero todavía Estamos ahí Con las cicatrices O sea Sacar juguito Por donde sea Claro Hay que ser Muy cara dura Dice Héctor Según se lee La demanda Es uno de los miles De víctimas De detención ilegal Y arbitraria De tortura Y prisión política Por su condición política Y por pertenecer al pueblo mapuche En ese contexto Consignar que Yaitul Se encuentra En el estado De prisioneros políticos Y torturados Redactado por la comisión Vález En su segundo informe Entregado en el año 2011 En el cual Confirma la existencia De 40.018 víctimas 3.065 De ellas muertas O desaparecidas A ver A todos los que figuran En la comisión Vález Tienen en este momento Una pensión El estado ya lo reparó Entonces este loco Quiere plata sobre plata Este no debe ser la excepción Supongo Si fue detenido Y están En la comisión Vález En el libro En el Estampado ahí Como usted bien dice Está recibiendo el Luquita Exacto Entonces Ahora la verdad No sé cuánto es el monto Pero no es un monto bajo Y todos nosotros Los que pagamos impuestos Se pagas No lo puedo creer Sí No lo puedo creer Yo creo que Con los falsos exonerados Los políticos Todo el mundo dijo Pero no ha pasado nada Y le siguen pagando Los falsos exonerados Ay Cae Nos estamos pareciendo Más Argentina Sí Donde hay gente Que trabaja O sea Perdón Que le pagan Y no trabaja Ni uno Empezando por la vicepresidenta De la república Bueno En todo caso Claro O sea Como dice el dicho Siempre hay alguien Que lo pasa peor Y bueno Argentina lo está pasando Peor que nosotros Hace mucho tiempo Pero esto ya es increíble A ver Sigo compartiendo Profe Y con los que nos están Escuchando Comillas Cuando fui detenido El 28 de abril De 1988 Podríamos poner Música histórica Estudiaba trabajo social En la universidad católica De Valparaíso Y era militante Del movimiento De izquierda revolucionaria Mir Era casi un pastor religioso Claro Prácticamente Fui Pan de Dios Fui detenido Claro Absolutamente O sea El padre Hurtado Era un moco al lado Claro En esa época Con respecto a este caballo Fui detenido Por carabineros Reducido a golpes ¿Qué significa reducido? Así como esa película Que Señora ¿Cómo se llama? ¿Enchiquecía a los niños? Querían coger los niños ¿Sí? Reusir Que Le golpeaban tanto Que Antes yo medía Un metro setenta Y ahora Un metro sesenta y cinco Porque Me redujeron a golpes Cuando era chico Era rubio Me llama la atención Bueno Siguiendo Reducido a golpes Por los efectivos De fuerzas especiales De carabineros Y tengo tanta memoria Que esto fue Hace exactamente Treinta y un años Imagínese Fui trasladado Condición de mapuche Y miope Dijo en el acto jurídico Mira yo tengo entendido Que era al revés Que él Profirió golpes De estómago A los puños De ellos Y también Profirió golpes De boca A la punta De la punta de los pies De los carabineros De los carabineros Te refieres Ahora miope Miope porque Él ve solo Para el lado izquierdo Yo creo que por ahí va Porque miope Bueno Pero me quedo Dando vuelta Eso que fue Reducido Eso ya Me quedo Dando vuelta Antes Quizás Era más alto Probablemente Claro Bueno Después sigue Diciendo que Que le pegaron Que lo dejaron En un calabozo Sin agua Sin comida Y todo eso Pero imagínate Después de treinta y tantos años Recién viene a demandar El estado chileno Por eso Siendo que ya está recibiendo Una compensación Por así decirlo Por figurar dentro Del informe de Valich Es como para pasarse Ya Es pasarse Más que de hueón Yo creo que Deberíamos haber cambiado El título Y bueno Yo soy invitado Pero digo No es como tan hueón Es como tan pillo Yo creo que La sección se llega A llamar distinto En este caso Pero además Veo que se está Hizo un tour En este mismo sentido Manifestó que Fue llevado a la cárcel De Quillota O sea Para eso lo llevaron A Quillota O sea Fue un traslado Por la quinta región Mira más encima Se queja que lo sacaron A pasear Claro Siendo aislado En cabalabozos Incomunicado Sin luz Sin baño Sin un lugar Para dormir Y con una comida diaria Que consistía solamente En pan y té Y él quería estar En el Hyatt Claro En cuatro Cinco O siete estrellas Con sábanas De seis mil Quinientos hilos Como el hotel de Dubai Ese que parece un barco Claro Exactamente Claro Mira Dado lo antecedente Es relevante mencionar Que el abogado Que patrocina la demanda Es Alberto Espinosa Especialista en leyes Que presentó la primera Que leya contra Augusto Piruchet Además Ha trabajado directamente Como abogado Con una gran cantidad De ex miembro Del Frente Patriótico Manu Rodríguez Ya vos cabro Ahí estamos Si ya sabemos Quién es el abogado Ya sabemos Dónde están los otros No sé La dejo ahí Amal Cuando lo patrocina O sea Bajo el auspicio de ¿No? Una cosa así Claro No de Carosi Pero sí de él Claro Mira Buena Mis Ahora Cuando dice Lo patrocina Quiere decir Que el abogado No le va a cobrar Ni uno No El abogado Va a cobrar su parte Entonces ¿Por qué lo patrocina? No es con el auspicio Del abogado Claro No es con el auspicio Es con el patrocino Ah ya Está bien Hay dos palabras Que me quedaron dando vuelta El reducido a golpes Y patrocino Que me lo imagino Yo siendo achicado así O como en estos monitos Que le pegaban Como con un mazo Y se diseñan más chicos Claro Absolutamente Esos monitos De antaño Que uno veía A las 5 de la tarde Hasta las 7 de la tarde En TVN En la época Que J-Tool estaba En los hoteles Carceleros De Valparaíso Y Quillota Ay 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 Bueno Así con la gente Sinvergüenza Ojo No estamos minimizando Lo que le puede haber pasado Pero no es el momento No es el tiempo No sé Pues él ahora está En una organización Criminal De carácter Que Terrorista O sea Nadie Nadie Absolutamente nadie En su sano juicio Un respetuoso De la ley O de las buenas costumbres La moral Y todo lo que sea Van a andar En un velorio Con los fusiles Cargados ahí Con una metralladora De guerra Eso deja bastante Que desear La verdad Pero volviendo También al tema Anterior Hay gente Hay gente que va A los entierros Y a la parada Eso es junto Claro Eso es junto Claro Porque para ir a la entierro Hay que tener la parada Ahora Yo estoy asumiendo Que ese entierro Ellos usan fusiles Y hay otros que usan Otro tipo de fusil Y la usan parada Claro Exactamente Y lo entierran Más encima Estoy echando de menos Esos tiempos Uy 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 Sí Juventud Hasta las 6 de la mañana No Qué juventud Ante la pandemia Ah ya Qué juventud Bueno también Sí Bueno ya Pero bueno Ya Sigamos 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 Con la pauta Y el programa Sí Vamos con otra sección Mejor Que sería La vuelta Al mundo La vuelta Al mundo Esto me acuerda De los Cuando uno Oía al cine Cuando chicos Acuerda ahí Que decía Las noticias ¿Cómo eran? Las noticias del mundo Noticias al instante Eso mismo Claro UFOF IFE No me acuerdo Cómo se llama Tenemos una noticia Que nos llega Desde Reino Unido Y es bastante Pero bastante curiosa Por decirlo bajo Realmente Joven de 15 años Termina con un cable USB Atrapado en la uretra Tras experimentos Debido a su Curiosidad Sexual ¿Cómo? Es que no podía Perdón A ver Este huevón Porque este va Iría en el En la sección En la sección anterior De cómo tan huevón ¿Cómo tan huevón? A ver Tendría una mina inflable Que se le enchufaba Un SIE Para cargarla Y quizá No Seguramente Encontró el USB Se estaba Inhalando el ganso Miró el USB Se miró el ganso Miró el USB Se miró el ganso Miró el USB Se miró el ganso Y dijo Está penetrable No sé Este joven británico De 15 años Tuvo que ser operado De urgencia Tras terminar Con un cable De USB Atrapado en su uretra Debido a un experimento Para medir La longitud De su pene No resultaba Como esperaba Esta medición El experimento De acuerdo a la publicación Del sitio Science Direct Realmente una audición De esta revista De ciencias Tras su Comillas Experimento El joven Intentó sacar El cable De su cuerpo En varias ocasiones Sin éxito Ya que Este Estaba Enredado En su uretra Con estas Acciones Solo logró Terminar Con una Hematuria Grave Es decir Orina Con sangre Luego de Pedir Ser examinado Sin la presencia De su madre Si Era que Antes de seguir La noticia Le pregunto Profe Y me pregunta A mi Uno se manda Este cagazo Como le dice Oye mamá Sabes que me estaba corriendo Como el gallo ese Que con Con la herramienta También le quedó Atascar En un rodamiento En un rodamiento Ese fue clásico En la radio En el diario La cuarta Se le dio hace Años Atrás Pero Como Llegar No se ya A explicarle a un tercero O llegar a la urgencia De un hospital En la iglesia Sabes que me estaba Más flinfeando Y Y Y me pasó Esto Hay que ser muy huevo Realmente Porque Está bien tener curiosidad Pero A ver Para que el cable Llegue a lo reto O sea Uno tiene que Por la abertura Del pene Tiene que empezar A insertar El cable USB Y el cable USB Igual es Es gruescito En la parte De entrada A menos que haya tenido Una media cabeza Y le cae Es que ¿Cómo? Es que Lo más probable Es que él quería No sé Poder conectarse a internet Y como le habían puesto La vacuna Ella tenía 5G No yo creo Que este cabro No sabe Que existe Ronaldinho Y existen los canales Para adultos Y ahí La puede ver parada Puede ver Grandes temas Ahí que le enseñaban Esto y más Pero bueno Probablemente no tenía Ronaldinho Y PTB Bueno Siguiendo con la noticia Luego de pedir Ser examinado Sin la presencia De su madre Obvio Si no La madre Le iba a pegar Un charchazo Por hueón El joven Confesó Que Comía Se insertó El cable En su letra Para medir La longitud De su pene Debido A una Curiosidad Sexual Como tan Hueón El largo De su pene No tiene una huencha Pero claro A mí me lo Confieso Ya que hablamos Antes de la De la pandemia A mí me lo han medido Con regla Y es una discusión Que yo he tenido Con mi amigo Argentino Andrés Que también le mando Saludos A todo esto Quien No tiene más claro Si los argentinos O los chilenos Porque a mí Tuve El beneficio Que una amiga mía Me lo midió En alguna oportunidad Hace un par de meses Ah yo pensé Que te lo habías medido Con él No Nunca dan huevos Con la compañía Me la midió Una amiga Y digo Uy Mira Vi el promedio Y estoy Sobre el promedio Chileno Y parece que Sobre el promedio Argentino Porque los argentinos Tienen el promedio Más chico Que nosotros No sé los ingleses Existe una página A todo esto Que la podríamos Buscar ahí Y en el siguiente Lo que Se las decimos La longitud de los penes Alrededor del mundo Ay 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 Pero mira Acuérdate que los argentinos Dicen que son narigones Si pero eso no No sé si Tendrá que ver con eso Complemento profe Según investigadores La inserción De un cuerpo extraño En la uretra Es un asunto delicado Que puede Impedir que los pacientes Se presenten Rápidamente Que puede tener Implicancias A largo plazo Claro Quizás este huevón En vez de engendrar Hijo Engendra RAM ROM Teclado Mouse Andas a ver tú Hoy yo he visto Tantas cuestiones En internet Locos Locos que se Atraviesan con clavos La misma gente Que se coloca piercing ahí Ah bueno Pero eso digamos Que tiende a entrar A la comida A la normalidad Pero meterse Hueas El mismo Que ha ido El rodamiento En los 80 Imagínate A ese loco Que le tuvieron Que sacar con galletas Empezar a romper Imagínate Ese cuestión se calienta Como tiene que haber Sufrido ese desgraciado No se si tanto como este muchacho británico Pero hay que ser muy bueno Si hay que ser muy bueno Y en el espacio anterior Sigo lo que decían los científicos La experimentación y la gratificación sexual Así como los trastornos mentales subyacentes Se consideran las principales causas De la retención De cuerpos extraños En la uretra O en la vejiga Señalaron O sea no es el único Puta Están descubriendo huevos en el mundo Estos huevos La cagaron A ver ¿Qué pasó en la urgencia? Luego de su testimonio Los doctores que atendieron al joven Le tomaron una radiografía Simple Que dejó al descubierto La posición exacta del cable Y el nudo Que se había enredado Su uretra Ay 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 Es que mira Yo creo que el cagazo de la risa De los medios No tiene que estar Pero ultra cagado de la risa Si Pero es decir Puta de pendejo huevo Hay un programa en el descubrí Que se llama Emergencias extrañas Ah no te crees Si Y que llega gente con No se Como su nombre lo dice Emergencias extrañas Llegan con Llegan de todo Desde locos que se han atravesado El cuerpo con unos Con ramas después de un accidente Y que todavía están vivos Con así pero con Perforados completos Hasta gente que Por cosas sexuales Que estaban experimentando Se le quedan cosas dentro No sé si te acordáis Que el otro día salió Que un Un adolescente también Agarró un condón Y metió un Un carrito Un auto Chiquitito De estos de juguete Y pum Chupa dentro Y después no se lo podía sacar Ah no No Como buena El hueón es tan Ponto Y hay pelotudos Que no ocupan el condón Y dejan embarazados Esos son peores No yo no sé Cuales son más hueones Si los que experimentan O los que no ocupan condón Porque el condón Les quiero decir Muchachos Muchachas Muchachos Binarios No binarios El condón No solamente sirve Para no dejar embarazada A una chica A una hembra Sino para evitar También las enfermedades De esa transmisión sexual Usen preservativo Muchachos No es para los cumpleaños Fuera No a tu casa No a tu casa no Pero un hotel si Y ya tení de todo La mina te decía Que no Que no quería con condón Porque le raspaba Era el eje de carlates Cualquier cosa Y cuando tú despertabas En la mañana Encontrabas una cartita Y una flor Que decía Bienvenido al club del SIDA Si Eso es mucho Existen los mitos Yo me acuerdo Estaba en la universidad Existía Unos mitos En Antofagasta También Que había una mujer Estupenda Que te invitaba Todo a comer Y después Te pegaba El VIH Bueno A ver Muchachos En resumen No se metan cosas Por el hoyito Del Del Esa es la primera Porque puta que Porque a ver Yo que he tenido piedrita Y mi familia Y primo Mi papá Sufre de piedrita Imagínense Lo que es Expulsar esas cuestiones Yo por eso tomo mucha agua Y le invito Profe Bueno yo soy el invitado En realidad Yo soy invitado de piel Y estoy diciéndole Que ya estamos en Lora Le invito a tomar Un vasito de agua Y nos vamos A la próxima Tanda Me parece excelente Pues don Paco Ya 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 volvemos Entonces No se vaya Porque tenemos Chile al día Con las noticias De la semana De Chile Las más importantes Por lo menos Y nos vamos A reír un buen rato Con eso Ya volvemos La capital De los simios Quedate en casa Con Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Más de 4.000 canales En vivo De Latinoamérica Y el mundo Incluidos Todos los canales premium De cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Más 11.000 películas Y 800 series Servicio multiplataforma Para Smart TV TV Box Apple TV Y iPhone Smartphone Tablet PC Xbox Y PS4 Solicita tu demostración Grátis de 3 horas Y si mencionas Al programa Capital de los simios Tendrás un descuento Al contratarlo Para más información O consultas Visita la página Oficial de Facebook www.facebook.com Rolandino y PTV O comunícate directo Por WhatsApp Al Más 569 78 69 08 12 Más 569 78 69 08 12 Rolandino y PTV La nueva forma De ver televisión Estamos de vuelta Una vez más Con su programa favorito Denominado La Capital De los simios Das Capital Das Capital Muchas gracias Por la invitación Profe Yo aquí Estamos reemplazando Al Grand Station Espero En esta segunda oportunidad Llegarle ya No a los tabillos Un poquito para arriba Por lo menos Claro Muchas gracias Don Paco Por estar acá presente Le voy a decir Station No a llegar para arriba Para meterle una hueá En la En el culo En el culo Podría ser Pero no No a Ay Ay Don Paco Y el mismo Que están los jueves Más serios Claro Que le dije La radio Que a todo esto Ahí Le paso El pase Claro Entonces Usted No puede encontrar Este programa Especialmente El día lunes Vamos a estar En Spotify El día lunes También a las 10 de la noche Por .fm.cl Y conducido por Don Paco La radio La gran radio La gran radio De la internet Con la mejor música Tres estaciones Con la mejor música Para compartir Y viralizar Ahí está .fm.cl El día martes Vamos con YouTube Que en YouTube Está todo en mano O si no El martes Salimos el miércoles Pero estamos igual Lo importante Es que estamos igual Y también tenemos El resto de redes sociales Donde vamos a estar Tratando de subir Cosas interesantes Claro Y Si usted se lo perdió Ya sabe Lo puede también Encontrar En .fm.cl Si no lo escucha Los lunes a las 22 Y la repetición Los domingos a las 22 Pero también En la misma página Está el enlace a Spotify Y el programa en YouTube Excelente Qué mejor Qué mejor Así que Y esta semana Va a estar Una de las voces Más aterciopeladas Lo va a poder escuchar En el programa De La Capital Eso Así es que Vamos con nuestra sección Denominada Chile al día Chile al día Chile al día Con nuestra Con nuestro Seguro Tenemos a nuestro Gran y querido Número uno Del mundo Le duró seis semanas Pero igual fue Número uno del mundo El primer latinoamericano En lograrlo Nuestro gran Marcelo Ríos Y sus Dímites y diretes Que tiene en Twitter Se fue el chacho Esta vez sí Sí porque Yo creo que se fue el chacho A ver Veamos Yo voy a leer Porque no sabía esta Chino Ríos Recibe duras críticas Tras burlarse de la muerte Del perro de Jordi Castel O sea ojo No es que Jordi Castel Se haya muerto No no El perro El perro de Jordi Castel A todo esto Le cuento una influencia Profe Dígame Jordi Castel Estuvo Más y más No recuerdo Tres o cuatro veces Estuvo en mi casa Ah miércale Porque Es Amigo Gran El mejor amigo De la Hermana De mi ex señora Entonces Ahí estuvo comiendo Varias veces Le conocí dos parejas Un gallo Muy simpático Bueno Que ahora debe estar Muy triste Por la muerte de su perro Veamos ¿Qué pasó pues? Claro Jordi Castel A él se le ocurre O sea No es que se le ocurra Sino que Se le murió su perrito Entonces él va Y sube una foto Con el perrito abrazado Y Dándole como Como una despedida Él dice Que tengas un buen viaje Turumbo de mi corazón No tuve un ser vivo Cerca que me hiciera Más feliz que tú Que llegaras a mi vida Cuando peor estuve Y a punta de alegría Te hayas convertido En mi compañero Conectado Con pura bondad Agradecemos a la vida Haber podido reaccionar Para evitarte dolores Y atrocidades Que manifiesta el cuerpo Con esa invasión repentina De los putos tumores No estábamos preparados Para este derrumbe Ahora que estás Al otro lado del camino Vas a seguir sintiendo Lo importante Que fuiste en mi vida Porque la memoria La tengo plagada De imágenes contigo Chancho peludo Este amor que siento No sabes del porte que es Ahora descansa cabezón Y sale una foto De él abrazado Con su perro así Tieso Con lo que te hice Yo lamentablemente Conozco a Jordi Veo la foto Y se me vienen Tantas cosas A la cabeza Que mejor No las voy a decir Al aire Y con el relato Tampoco No voy a decir Al aire Mejor Yo estoy Que paso esta noticia Porque dice A ver No tuve cerca Y si era más feliz Cuando llegaras a mi vida Cuando peor estuve Y a punta de alegría No Da para todo eso Da para todo eso Una relación complicada Si absolutamente Y veo la foto Y me acuerdo De la parada militar Entonces El tema es que Aún así Después de este comentario Tan triste Que hizo Jordi Pastel Que una figura Del espectáculo nacional No le envió Las condolencias A Castel El ex deportista Marcelo Chinorríos Compartió una foto Con la cara Del comentarista Y le dedicó Las siguientes palabras Pastel A ver Puso el primer El primer set A ver Que puso en el primer set Pastel No sufras tanto Por el perro Solo piensa Que debe estar feliz Y pensando Al fin me libré De este saco Huea Y muerto de hambre Que tenía que aguantar Oye Fuerte Yo no creo Defender A Jordi Castel Porque lo conozco Ni tampoco Crucificar al chino Pero que se le puede Ocurrir al chino O tiene que haber Alguna Algo ahí raro Desde hace tiempo Estoy viendo twitter En el evento veo esto Y se me ocurre Poner eso Hay que Algo tiene que haber Pasado ahí Porque realmente En marzo del 2020 El chino río Publicó dos veces La misma foto De Jordi Castel Y su pareja Juan Pablo Montt En su cuenta de instagram El texto Acompañaba Y la imagen Que decía Le dan asco Porque salía Con su pareja Obviamente Ya Pero ahora va Y se manda esto Wow Pero es que tiene que haber Algo de fondo Ahí tiene que haber Algo tiene que haber pasado Que existe Esa aniversación Hoy estoy mal Con las palabras Hoy día Esa inemistad Que Algo se le ocurriría Que triste Pero empezar a escribir Eso del 2020 Que está con su novio Que podría ser Una pareja hétero Podría ser una pareja Homosexual Da lo mismo Trans Es que por último Lo de Faye pasaron Pero claro O sea Realmente Ahí Puta Un quebre de servicio El chino río Que querés que te diga Eh Si Bueno Hay que pensar que el chino río Tiene Grados de Como Como es que le llaman Los ocióticos A la enfermedad ahora Asperger Ah no te puedo creer Siempre lo conocimos Como autismo Pero no Son grados distintos Como de Asperger Entonces el chino Como que tiene unas reacciones Que no Que nadie más podría entender Por lo general El chino siempre ha sido De frente Siempre va Y uno tiene miedo En decir las cosas Que piensa Y opina Pero yo creo que esta vez Era mejor haberse Callado Es que medio es ubicado El registro recibió Más de 4.000 respuestas De condolencia Entre ellas Figuras televisivas Como la Soledad Neto Javier Acontador Aquí dice Cari Salosni Que puede ser Puede ser la hermana Supongo Puede ser Puede ser Cari Yo sabía que era Cari Salosni Claro Claudia en conserva Y la Y la Y la Cruz Pero Aquí el chino río Se manda La fracita Pastel No sufras tanto Por el perro Solo pienso Que debe estar feliz Pensando Al fin Me liberé De este saco Que hay muerto De hambre Que tenía que aguantar Es que es muy crudo Lo que le tiene al final Es que tiene que haber Algo tiene que haber Pasado entre los dos Algo Porque no Ahora Te soy sincero Yo no sé si esa foto Que tú señalas Es cuando el perro Ya está muerto O una foto antigua Porque tampoco Hay que ser Que estar con el perro Abrazado muerto Helado Hay que ser muy desubicado Oye Saqueme una foto Con el perro Es que el perro Se ve de eso No Pero es que una foto Si no está en movimiento No No está claro Pero es que se ve Como que tuviera rigor morti Ya eso es lo que voy No sé Yo no veo a Ricky y Morti Ahí pero La veo parada Eso sí Y más encima dice Descansa caezón Entonces chucha Bueno ya No No quiero No quiero decir Nada más Ay 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 Pero Es igual Causa harta polémica Esto de todos lados Empezaron a decirle al chino Así como Cuando yo lo vi en twitter Habían respuestas Que decían así como Este el CTM más grande Que ha existido en la historia Como este desgraciado Puede tener cabida En los medios Hay que Funar y matar Incluso algunos decían Al desgraciado del chino río Claro Los más suavecitos decían Insensible Tienes el corazón lleno de odio Chino Esta no es la forma Yo ahí comparto Yo creo que se desubicó Que no tiene nada que ver Déjala pasar ¿Por qué? Claro Es que por eso Si no vaya A aportar Mejor dejarlo pasar Pero déjalo pasar Sí ¿Qué? 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 En realidad ¿Qué aportaba? Nada Ahí era Ya sabes que más Último Yo diría Oye ¿Qué es ubicado? Como que tú dices Que el perro No creo que el perro Ahí estaba muerto Hubiera sido una foto antigua Capaz que sea una foto antigua Sí Creo que el perro El perro ha estado muerto Que voy sacando de foto Con el perro No Pero No Realmente una polémica Que es digna De estos programas De farándula barata Claro A lo mejor le quiso dar Así como de su propia medicina En el sentido de que Pasen noticias de farándula Y que hablen de él Como él también Abusó de eso Durante tanto tiempo Sí Puede ser Pero realmente No Desubicado Ahí con La frase Con esta La tristeza La muerte Para él Supongo Y para muchas parejas Que no tienen hijo Es como un hijo Tener una mascota Sí No hay mucho A pesar de que Personas que tengan hijo Igual Las mascotas las ven Como un miembro más De la familia Y se desviven por ello Entonces que de repente Venga y le digan Por fin me liberé De este saco Es Toca Ahí Es un poquito exagerado El comentario Es un poquito exagerado No Y yo te digo Incluso Para las parejas Sean hétero Y homosexuales En general Y esto es un juicio De valor Que voy a emitir Los animales Y las mascotas Yo creo que Más allá De parte de la familia Son prácticamente hijos Porque Sobre todo En los homosexuales O la gente O las parejas Que no pueden tener hijos Son más allá Que una mascota Ahora Que lo consideren como hijo También es medio enfermo Pero Pero piensa Esas parejas Que no pueden tener hijos Hay unas que viajan Con su mascota Viajan No Lo tengo claro Y hay mucha gente Que también Hace de todo Por sus mascotas Y se gasta Una millonada de plata En sus mascotas Pero Yo creo que nunca Se debe olvidar Que son eso Una mascota Por ejemplo Absurdo Yo no tendría nunca Perritos ni gatos No No me gustan Yo preferiría tener algo Que después me pueda comer Como un pollo O unas gallinas Por ejemplo Para aprovechar los huevos Que la plata Que voy a invertir La recuperé después Yo tendría una perrita Que me dijera Papi No voy a dejar A este inovato Tu pacu Anda muy sexual En esta ocasión Es que Hace mucho tiempo Que la pandemia Me tiene enzorrado Bueno ya Continuemos Continuemos Con la próxima Papito Corazón Tenemos un nuevo Papito Corazón Famoso En este momento Para los que no sepan Papito Corazón No es Papi Riqui No es Papi Riqui No Esa es una teleserie El famoso Papito Corazón Es aquel padre Que se va Y no paga la pensión De alimento Ahora Este no es Cualquier Papito Corazón Pues profe No Es un candidato Presidencial Un Papito Corazón Que quiere llegar A la moneda Si Eso es muy Pero muy Raro Porque el candidato Franco Parisi Que por segunda vez Y corríjame si me equivoco Quiere llegar a la moneda Tiene una deuda Millonaria Por no pago De pensión alimenticia Es raro Siendo que él está Con su hijo En Estados Unidos Yo lo encuentro Yo lo encuentro Yo lo encuentro En varias aristas Uno Que la deuda Que tiene Por pensión alimenticia Llegue a esa cantidad Son Si no me equivoco 200 millones de pesos Claro O sea O sea Son Pensémoslo Que sean 10 millones de pesos Que le haya impuesto El juzgado Serían Poco menos de dos años Que no haya Que no haya pagado Eso es uno Que bueno Papitos corazones Hay mucho Ahora 200 millones de pesos Es una cifra importante Dos Que este papito corazón Además quiere ser candidato A la presidencia O sea Deja mucho de que desear Claro O sea En el caso de que sea verdad Partamos de ahí Porque de aquí también Es que se habla de calumnia Desde el comando de Franco Parisi Obviamente que rechazan Todo esto Pero pongámoslo en contexto Canal 13 Ayer sacó un reportaje Indicando que Franco Parisi Está con arraigo Y notificado Arraigo nacional O sea que si él llega a Chile No va a poder irse Porque tiene una deuda De 201 millones de pesos En Depensión de alimentos Y lanzaron el reportaje Este domingo en la noche Y la verdad No había nada concluyente Sino que Se supone que Que lo iban a notificar Pero lo colocan así Estuvieron durante todo el noticiero Ya se viene El bombazo de Franco Parisi Ya se viene Ya se viene Ya se viene Ahora Pero profe Supongamos que fuese mentira Hice lo valido Que no fuera tan verdad Como dice usted O como dice El comando de Parisi Ahí tengo entendido El primer debate presidencial En un par de días más En Televisión Y CNN No me acuerdo la fecha Estoy 21 21 21 21 mañana Martes Ah mira Ya Y Parisi No está No va a estar ahí En este debate Mira Televisión Y el grupo CNN Le cursa la invitación Al comando de Franco Parisi Franco Parisi Dice que está en En Atlanta En Estados Unidos Y que él Puede hacerlo Vía Zoom Por así decirlo Vía conferencia Del comando O sea Del programa Dicen que no Que no lo pueden hacer Por conferencia Él dijo Ok Yo entonces Puedo ir al estudio De CNN En Atlanta Para que Bueno Tú sabes que Hacen contacto En directo De repente Entre distintos países Si claro Absolutamente Entonces él decía Para que no haya ningún problema Ahí estén en el estudio Yo también estoy con mi podio Pero ahí desde Atlanta Estados Unidos Y CNN le dijo que no Entonces le dijeron O estás aquí O no estás Y chuta Y Franco Parisi Se recalentó Imaginate Que no lo quieren dejar de batir Entonces Claro Y él en un comunicado Dijo en el fondo Que lo estaban censurando Lo peor Es que parece que tiene razón Porque Nuestro querido amigo Meo Se le ocurrió Irse a Argentina A ver cómo le volaban la raja Al partido Kirchnerista En las elecciones De paso De la semana pasada A sus amigos Tan honestos Y tan Claro Los K Transparentes Los K Los Fernández Entonces Meo llega a Chile Y Meo tiene que pasar Por una cuarentena obligatoria De 10 días El problema Es que Meo también Se tendría que haber perdido El debate Porque no iba a poder Estar en el estudio Pero mira tú Las casualidades de la vida A Meo sí le van a permitir Hacer teleconferencia Ah mira Es sospechoso Pero hay también otra cosa Sospechosa Sospechosa De esta situación Que El argumento De Franco Parisi Dice que Están Estados Unidos Dado una conferencia En algunas universidades Digo algunas universidades Pero no recuerdo cuál Supongamos En California Tú dices que está en Atlanta Debe ser la Universidad de Atlanta Claro Pero se comunicaron Con Dicha universidad Y no conocen a Franco Parisi No es alumno No ha sido profesor Y no va a dar ninguna charla En esa universidad Entonces Es que eso fue lo que dijo Del reportaje de Tele13 Pero después sale El comando también De Franco Parisi Desmitiendo eso Y mostrando Un contrato de trabajo Entonces Uf 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 Está Está que arde Bueno pero Los contratos de trabajo Se pueden Desar Se pueden disfrazar Si Pero es que También se puede disfrazar Que tú llamaste a alguien Y no lo llamaste Entonces De hecho Decían que ellos llamaron A Franco Parisi En muchas ocasiones Y no les contestó el teléfono En el reportaje de Tele13 Y Franco Parisi ¿A dónde? Nunca me llamaron Ah Entonces No se está complicado El tema Y porque Canal 13 La otra vez También estuvo En una campaña Muy abierta Contra Franco Parisi Por qué Porque Franco Parisi Les dijo Yo les voy a cobrar El impuesto específico A las mineras Y Lucic Tenía Tenía Grandes Inversiones En empresas mineras Entonces Él dijo No Se está metiendo Con mi interés Se cagaste Dentro de la defensa Para ser aprobada Para ser aprobada Para ser aprobada por el tribunal La cual fue aprobada En 2011 Luego de eso Pasaron de 5 a 6 años Y la parte de la madre De los menores Solicitó una liquidación Explicó Pavés Añadiendo que Dicha liquidación Y todas las solicitudes Que se obtuvieron De forma posterior Nunca fueron notificadas A Parisi La misma parte De la madre De los menores Informó un domicilio En el que no se ubicaba Franco Parisi No ha sido su domicilio Desde el año 2015 Era el mismo lugar Donde compartía Con la madre de los menores El jurista explicó Que la expareja Siempre supo de su domicilio Por lo que podría Haberle informado Válidamente al tribunal De manera que fuera notificado Como corresponde En los requerimientos Que ella hacía Wow Pero raya para la suma Que yo también he estado En tribunales de familia Por algunas situaciones similares No por esos montes Saludos también A Peña Rubén Por ahí arriba Yo no sé cuánto Ahora Cuánto será el monto Mensual Que tiene que pagar Y hace cuántos años Que lo dé Pero 200 palos Es una cifra Importante Es mucho Es mucha plata Entonces aquí En la nota No dice mucho Cuánto fue El acuerdo Ah Han pasado Alrededor de 5 a 6 años Claro Pero es que también Se pidió la liquidación Entonces si Si está la liquidación Ahora tengo entendido Que supuestamente Todos los bienes En Chile Iban a ser confiscados De Franco Parisi O sea Él tenía que pagar Abuelo de Pájaro Cerca de 3 millones De pesos mensuales Y hace 6 años Que no paga Ahora Esto podría haber salido En la candidatura anterior No estuvo en la candidatura anterior No En la anterior Cuando estuvo con Bachelet Ah Perfecto Porque desde De más o menos De la época de Bachelet Quedé Tres palos Y ahora Recién sale a la luz En realidad es medio raro Es sospechoso Es sospechoso Por no decir otra cosa Igual es sospechosa La weá Que un Candidato Sabemos que todos los candidatos Y esto es un disclosure Tienen sus trapitos sucios Todos No hay ninguno Puro e impoluto O usted cree que hay Alguno de los ¿Cuántos son? Siete candidatos Siete candidatos Sí ¿Todos son puros e impolutos? No creo Todos deben tener Alguna yayita Y alguna multa de tránsito Que no pagaron Algo ahí Como en Estados Unidos Alguna mistress Por ahí Que va en las noches A sacudirle Sus tensiones Claro En Estados Unidos Sí que son sucios Pues ahí le andan Buscando Hasta la amante Que tuvo hace 15 años Pero ojo Que los mismos gringos Como ya saben de eso A veces no le importa mucho Imagínate que Bill Clinton Con todo el escándalo No perdió su reelección Bueno Es que ahí Le lavaron la cabeza Con esa elección Claro No sé si me explico Claro Entonces Complicado el tema Porque Ahora Ya que tocaste a Clinton Yo no sé Por qué la niña Se llama Mónica Lewinsky Claro No sé Él hacía El honor El apellido Parece la niña No lo sé Bueno Pero aquí tiene que haber Habido también Alguna Mónica Lewinsky Que tiene que haber Habido en algún No digo presidenciales Pero en algún Candidato Tienen que haber Cosas a ese nivel También Ninguno 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 Mira Tengo acá el comunicado Oficial Del partido De la gente Con respecto al tema París Dice Ante reportaje Que será emitido Por Canal 13 O sea Esto salió Antes del reportaje Porque Durante todo el día Estuvieron amenazando Con el reportaje Para que la gente Lo viera Por así decirlo Ya En el cual se hace referencia A un juicio De materias reservadas Por estar involucrados Dos de mis hijos Menores de edad Debo señalar que jamás He sido emplazado Legalmente al mismo No se me ha notificado De ninguna resolución De forma legal Y menos Debo la suma Irreal y exorbitante Que se me pretende cobrar Atendido lo anterior Solicité al tribunal Respectivo La anulidad De todo lo obrado Y agotaré Por intermedio De mis abogados Todas las acciones Y gestiones Destinadas a defender Mis derechos Que se han visto vulnerados Esto lo vimos En 2013 Y después de cuatro años Lo gané en la Corte Suprema Estoy seguro Que ganaremos Esta contienda ilegal Pero a mi hijo Nunca le ha faltado nada Y nunca le faltará Entonces realmente Es medio oscuro Todo lo que está pasando Sí, mira ¿Te acordás la otra vez Que estuvo el juicio Por el tema de los sostenedores Que denunció la Evelyn Mattel? Sí, claro Con eso al final No pasó nada Y los canales así Apenas cubrieron Esa cuestión Como que no Ah, ya Ahora También es raro Independiente De Del juicio O no juicio Que un candidato presidencial Quiera hacer campaña virtual ¿Por qué carajo Hace fuera del país? Que según él Está todavía Trabajando Y Tiene compromisos Y que en octubre Él llega al país O sea Estaría para el segundo debate Ya O sea Diez días más Ya está Bueno Sí, sí Alcanzaría Igual Igual Parece medio raro Todas las situaciones Me extrañan El problema Es que va a tener que llegar Y empezar a dar explicaciones En vez de hablar de su programa Entonces es Luz, luz Por donde lo mirí Claro Efectivamente Ahora Nuevamente Se está metiendo Una pelea De Pedro Grande Donde Está pisando Muchos callos Entonces Mejor bajarlo rápido Que se calle luego Y chau Para la casa Es que es el punto Máxima justo Franco París Se había empezado A subir en la encuesta Pum Y le mandan Este mazazo Sospechoso Claro Porque Esto no se lo van a hacer Artex Que marca Dos puntos Uno con suerte Claro Esto no se lo van a hacer Artex Meo Ya está Ya que más No Ya está curtido Ya Cambio París Bueno Pero eso yo no compro En los almacenes París Claro No tiene nada O no tiene nada Yo me acuerdo Que la otra vez Le preguntar Así con A una flaca Así como ¿Tú qué prefieres De los candidatos Te gusta París Y le preguntaron Y dijo Si me gusta más Que fue la vela Ay que me reí Con esa cuestión Bueno El nivel de conocimiento Que también tiene la gente Por el candidato Absolutamente A ver Perdón El nivel de conocimiento Que la gente tiene En muchas cosas Por ejemplo Y que Nuestro siguiente tema ¿Por qué se realiza La parada militar Y por qué Nosotros Celebramos El 18 de septiembre Gran parte De los chilenos Entendible Que los extranjeros Recién llegados No entiendan mucho Pero que los chilenos No entiendan Que el 18 de septiembre Día de la independencia Se 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 Me está yendo la palabra Derrotamos A los alienígenas Claro Con los rayos láser Según dijo Varadita En su tercer libro Claro Y que gracias A Will Mead Podemos Podemos estar Celebrando Con chicha Y con el palazo Y con el baile Claro Mira Como tan ignorante Grupo de delincuentes De izquierda Realiza disturbios Y desmanes En los alrededores Del parque O'Higgins Por el tema De la parada militar Estos desgraciados Ya lo venían convocando Hace rato Y decían que Cómo era posible Que le celebráramos A los milicos Tortudadores Asesinos Sobre todo Después de que Se nos abrieron los ojos Después de ver El documental La batalla de Chile Ahora Esto es primera Es que pasa Pero yo no he escuchado Años anteriores Previo a la pandemia Previo al estallido social Que haya pasado En alguna parada militar Nunca Nunca había pasado Nunca había pasado Ahora Tampoco fue Gran disturbio Aparentemente Hubieron algunos Pero no fueron Tan grandes Por lo que escuché La noticia Pero igual tuvo que estar Fuerzas especiales Tuvieron que tirar Gases lacrimógenos O el guanaco Porque los niños Querían que los vieran Si en el fondo eso Así como Mírenme Mírenme Aquí estamos Y todo por qué Porque El mismo Boric También dice Que Para qué gastan Esa plata Como habíamos dicho Al principio Tendrían que haberla dado En bonos sociales Bueno Es que de verdad No tienen ni idea Dónde están parados Ahora Quieren destruir Las instituciones Y la parada militar La quisieron hacer Y no les resultó Realmente No Porque Tuvimos 33 puntos De rating Es uno de los eventos Más vistos Durante el año Porque mucha gente Podría decir Ah pero 33 puntos Es poco No en estos momentos Donde el cable El Netflix Ronaldinho y PTV Y otras cosas Se están tomando Las pantallas La gente cada vez Ve menos televisión abierta Y un domingo en la mañana Claro Un domingo en la mañana Con la gente en cañá Era complicado Yo no pensé Que si iba a llegar A tanto Cuando salieron Los 33 puntos Wow Mucha Pero mucha gente Viendo La parada militar Es que ¿Sabes profe? Pueden decir Es que eran todos los canales No importa La red ¿Cuánto sacó? Con su informe Si le llame ya Ah la red No lo vio No Ah porque No damos Las cosas De los gobiernos Derecha ¿No? Una cosa así Claro Si la red Está en Franca rebeldía Con todo De hecho No va a dar La teletón ¿En serio? Si se arrastraron Oficialmente De la teletón Entonces Claro La red Está con una estrategia Comunicacional Muy polémica Para adquirir Gente que los vea Ya perfecto Porque no los veía nadie Y de hecho Nadie sin verlo Así que O sea Quiere Escogieron un nicho Que está abotado Digamos En los medios De comunicación Y con eso Ah mira A los jóvenes Combatientes De la lucha Exacto El problema Es que esos jóvenes Combatientes de la lucha No ven televisión abierta Claro Los tíos Los abuelitos Los que siguen Reconando ahí De los detenidos Desaparecidos Que ya cada vez menos Si Son los viejitos nomás Entonces No sé Qué tan buena Sea la estrategia Propiamente tal Ahora Vi un video ¿Qué hace Checho Irán En la red? Es que es para darle pluralidad Ah Pero podrían Para que no digan Que el canal es solamente De izquierda Dicen Aquí les tiramos un fachito Podrían invitar A los guachos A los fachos Quintero también Claro Mira Ya Bueno Increíble Increíble Lo de la red No lo sabía Pero volviendo al tema Cómo quieren estos Zurditos Quieren Y surditos extremos Cuando hablamos Los surditos Yo me refiero A la Extremos Izquierda Quiere Realmente Destruir las instituciones Quiso hacerlo Hace un tiempo Atrás Con Con La casa La casa de moneda No El banco central Perdón Por la Confusión Y con esto El cuarto retiro Y todos los economistas Que son Economistas Connotados De todos Los colores políticos Decían El cuarto retiro Va a seguir Calentando la economía Porque va a haber Es como imprimir Más billetes Para decirlo en simple Claro No Y como está esto La convención constituyente No El banco central Está Cagando fuera de tietro Estoy ocupando Mis palabras Y Querían De alguna forma Denostarlo Y Manchar Esa institución Que Durante muchos años Nos han tenido Con una inflación Bastante baja Comparado con los países Efecinos Si Y eso Esa es la prosperidad Esa es la receta del éxito De Chile Mantener un banco central Autónomo Mientras el banco central Sea autónomo Chile va a poder seguir creciendo Si el banco central Es controlado por el gobierno Ojo Del color que sea Da lo mismo Si es de izquierda o derecha Pero si el banco central Es controlada por un color político Nos vamos a la vez Porque el gobierno Va a estar tentado En imprimir billetitos Absolutamente A ver Caso más cerca Vuelvo a decir Lo que dije En el bloque anterior Argentina Argentina Imprime Imprime billetes Bueno Pero mira Billetes que sirven Para comprar pintura roja Oye Pero ¿Qué te parece Que eso Noticia Vayamos al tercer Y último bloque La dejamos Tiki taka Ya dejémosla Para el último bloque Porque bueno Veo Viene la nueva Arte El nuevo arte Nacional Harta Textual Ya vamos a la pausa Vamos a la pausa Capital de los simios Y volvemos Estamos de vuelta Una vez más Con su programa Favorito Denominado La capital De los simios Ya Por ahí va mejor Por ahí va mejor ¿Ah? Perdóneme Ode este hecho Estamos haciendo Lo mejor posible En este programa De hoy Nos quedó Una noticia Pendiente La Art Attack Y la pintura roja Me encanta El arte El neoliberalismo Del arte Claro Como Carosi Como Carosi Que me encanta También si Aguante Carosi Mira Para algunos Rayar un monumento Es Ah si es un monumento Nomás Para que tanto Ah Pero cuando son Sus monumentos No Lo vandalizaron Nos vamos a querellar Ay Empecemos A llorar Claro Porque Ojo que según Bio Bio Y también varios diarios Vandalizan monumento A salvador Allende En San Joaquín Ah pero cuando pintaron La estatua del vaquedano Dijeron Desconocidos pintan De rojo estatua De general vaquedano No la vandalizaron O la de Jaime Guzmán Allá en Vitacura Claro Rayados en monumento En memorial de Jaime Guzmán Si Cuando dicen que las palabras Construyen identidad A veces tienen algo de razón Estos desgraciados Absolutamente Ahora Viendo la foto Yo quisiera destacar Dos cosas Bueno Y si lo ponemos Y aquí me voy a poner Tratar de poner Muy imparcial Ya Obviamente Es una Una falta de respeto Porque es el monumento Presidente Estamos de acuerdo Pero Eso es lo único que voy a decir Con respecto a eso Ahora me voy a poner ya Más parcial Los tipos Increíble Escogieron una pintura roja O sea Los neopintores Los nuevos Los neoartistas Claro La escogieron Con pinza Y le pusieron en la base Asesino Asesino Ladrón No estaba muy lejos Le faltó ponerlo Pero era muy largo Yo creo Y les quedaba poca pintura Inconsecuente Claro Borrachín también No sé Claro Absolutamente Claro Ahora Me da risa Que le vacían Un balde de pintura roja En la cabeza Y le dejan puesto El balde como sombrero Ah Y hay video De los autores Claro Una cámara de seguridad Lo grabó Cuando iban para allá Los autores materiales Como dicen por ahí Los periodistas Hay con escalera Ah No Si son producidos ¿Qué te creís? Ah No No había visto No había visto esto Ahora Realmente A ver Nuevamente Tratándose Poniéndose lo más imparcial Es una falta de respeto Es una falta de respeto Absolutamente Pero Tiene que ser una falta de respeto Para cualquier monumento Que hablemos de nuestro país Que considere Un presidente de la república Un héroe nacional Cualquier persona ¿No? Porque es de mi lado Es vandalismo Pero de tu lado Es un rayado Es que ahí es donde se le acaba La consecuencia A estos desgraciados Y ahí es donde uno puede ver Lo que de verdad vale Porque cuando La gente se quejaba Por el rayado El monumento A generos baqueano Ellos decían ¿Pero qué tanto Si es una estatua nomás? Y ellos le decían Ah Que le dan color Si pa' qué Si es una estatua Si No pasa nada Ah Pero ahora les tocaron a ellos Y dicen Ante este ataque cobarde Con pintura Y mensajes de odio Señalamos como municipio Que repudiamos cualquier acto Que signifique violencia Y destrucción Claro Cuando les conviene A ellos nomás Ahora En el video estoy viendo aquí A un gordito pelado Con barba Eh La 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 Haremos todo lo necesario Para restaurar el monumento Sabiendo que ningún acto vandálico Afectará la figura Del presidente de la gente Salvador Allende De la gente del pueblo Porque ya me confundí Con Franco Parisi Y con el partido de la gente Y con la lista del pueblo Y con ¿Cómo se llama la otra del pueblo? Estoy confundido ¿Quién es el pueblo? ¿Quién es la gente? Me podría decir ¿Tan complejo? ¿Tan complejo ahora? Estoy confundido Yo realmente no sé Qué decir Qué hacer Porque realmente esto Entre la gente Yo no sé si soy gente Yo soy pueblo No, no sé ¿Qué seré? Mira Ah ¿Ser o no ser? Claro A ver, mira Si tú votas comunista Eres pueblo Si no, no ¿Y soy gente cuando voto Parisi nomás? ¿O soy indigente? Claro, porque es el partido de la gente Claro Ahí seré gente Pueblo si votáis comunista Y si no votáis comunista Ni Parisi Soy un facho Q Ah Yo creo que por ahí va la cosa Ya O sea ¿Y cuándo soy indigente? ¿Qué soy ahí? Cuando no votáis Mira Yo he estado viendo En algunos extractos Que me han llegado Por Twitter Y por otras redes sociales De que hay un grupo Organizado Que se dedica A borrar O sea Más que nada A repintar las casas Gratuitamente De blanco Casas que han sido Vandalizadas Por muralistas de izquierda Ya Entonces tienen estos clásicos Como murales Donde sale Allende Y donde sale No sé Por el símbolo de los partidos comunistas Y esto Pinturas tipo Boyas Amin Y esta gente va Y heroicamente Las vuelve a pintar Las casas de blanco Para que queden bonitas Y no con la mierda Que tienen encima ¿Y auspicia quién Esa pintura todo esto? ¿Carosi? No 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 tiene pintura No No la auspíza No sé que los pisará Pero un grupo bastante Uy Y pintan las casas rapidísimo Usted que los contrata Ya para que pinten la mía Porque en verdad En tres tiempos Agarran con un rodillo Y empiezan Cha 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 A pintar Ta 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 Y la hacen Terrible corta Pero terrible corta Ah que buena Si En Avenida Brasil Yo vi como hicieron varios Dejaron las casas limpiecitas Súper linda Pero Bueno Tú hablaste de la inconsecuencia En realidad Realmente Hay que ser muy inconsecuente Yo Te insisto Te digo Poniendo Perdón Súper Imparcial Es una falta de respeto Si Pero esta falta de respeto Ya venía Con muchos monumentos Y si Eh Oiga Pongo el relato De tus amigos Del museo De la guerra Del pacífico Hay monumentos A lo largo de Chile Que han destrozado Y Y como obviamente Son Han estado Olvidados En la mano del señor Eh No han dicho nada Claro Y son una falta de respeto Para la historia del país Entonces Por qué esta moralidad Incluso Que también Tiene su respeto Un expresidente de Chile Que Yo tendré mi opinión Eh Súper clara Pero Si nos vamos A la parcialidad Que lamentablemente Los grupos de izquierda Y los zurdos En general No la tienen Eh Deberíamos respetar todo Incluso hasta esas casas ¿Por qué rayar casas Que no tienen nada que ver? Claro O sea Que A ver Hay una cosa ahí Que Que el Que El domino del espacio público Por así decirlo Es una batalla Que Que los zurdos La pelean a muerte Y por eso que Rayan tanto Y tienen todo Mira Si tú vas A Estación Central Santiago Centro O incluso En el mismo Plaza Italia Te encontré Con que está todo Como el Far West Todo derubido Todo rayado Todo feo Pero para ellos Eso es un síntoma O sea Ellos Con eso sienten Que ganaron terreno Entonces ¿Eso es la dignidad? Esa es la dignidad De la que tanto hablan Exacto Ya Entonces Es complicado Es complicado el tema Porque Lamentablemente Esta gente Lo hace como Como Por un fin Así dicen No pero si yo rayo una calle Y coloco una chapita Del partido comunista Para que la gente vea Que el partido comunista existe Y que por aquí pasé Pero espérate Vamos a ir más allá Antes del estallido social Habían sectores Donde estaban pintados Rojo y azul La gente de la U O blanco y negro La gente del Colo Colo Vamos a salir Del tema partidista Y también Se comillas Apoderan sectores Pintando el bulla O los de ajo ¿Cachai? Es que ese yo creo Que es el gran problema El gran problema Es que Para ellos Ese sentido de identidad De pertenencia No lo obtienen Con las cosas tradicionales Entonces Se aclanan En grupos básicos Y defienden La muerte Los rayaditos Las chapitas Que le llaman ellos Las pinturas Y ahí donde está Anda tú a borrarle No sé Para un comunista Un grafite incluso Porque se mueren O se te pillan Y se salen persiguiendo Así como Ay ¿Qué estoy haciendo? Porque solamente ellos Tienen derecho a rayar Imagínate Los chacones Que son estos lienzos De papel craft Con mensajes políticos Ellos lo colocan Donde quieran Y son como dueños De las calles Por así decirlo Entonces cuando salió Una brigada Anti-chacón Que hacía lo mismo Pero con consignas De derecha Ay el partido comunista Salió con todo A alegar Y a decir Que tenían que ser Perseguidos por la ley Entonces Chuta Bueno A ver Yo te he dicho Tú hablaste de la plaza Italia Ahí donde están Los servidores de .fm.cl La mejor radio en internet Con la mejor selección musical Ching Pasamos Claro Ahí Muy cerca Te he mostrado Está el partido comunista Y extrañamente El partido comunista Y varios dominios de ellos En edificios que arriendan Que se yo De treinta y tantos pisos Porque ellos no tienen plata Eso sí Claro Está todo pintado Todo rayado Sabemos cómo está La plaza Italia El plaza Baqueado Todo ese sector La dignidad No está en todo ese sector Salvo en el fronte Del partido comunista Claro Ellos no se atreven A tocar eso Entonces Es bastante extraño Pero bueno Lamentablemente Este doble Este doble estándar No debería haber Como tú dices Nada rayado Ni de la U Ni del colo A ver Si alguien es del colo O de la U Y quiere pintar su casa Bienvenido Hágalo O de algún partido político Hágalo Pero no pinte el resto Ni rayes Entonces realmente La poca cultura Que estamos teniendo O la mirada para el lado Cuando es de un lado Pero cuando no es del otro Realmente eso es Penchar las pelotas Es que no hay un respeto No hay un respeto Por lo de los demás Yo creo que eso es lo Eso es lo peor Ah no Absolutamente Absolutamente Pero A ver Lamentablemente Llegamos a un punto De no retorno Donde nadie A ver ¿Te acuerdas estos Como es Tamborulo ¿Te acuerdas estos Que rayaron en Perú Y que estuvieron por las cuerdas Hace años atrás Tamburino Tamburino Eso Claro Se pusieron a rayar en el Cusco Los desgraciados En zona histórica A ver ¿Tú crees que pasa eso en Chile? ¿Pasaría algo Con ya sea Ecuatoriano Venezolano Chileno ¿Pasaría algo? Mira A un italiano Lo multaron Por rayar a un Moai Pero eso se da solamente En la Isla de Pascua Claro Y ahí los locales Seguramente Montaron el cólera Y el gallo Prácticamente lo querían linchar Y tienen toda la razón Si uno A ver El medio ambiente No porque esté en la ciudad O esté en Isla de Pascua Tiene que respetarle igual Y ese es el mensaje De fondo Y da lo mismo El color político Lamentablemente Se han ido corriendo Las barreras Y los zurditos Las han ido corriendo Para su lado Pero cuando son Tú bien lo dijiste Estamos hablando de esto De Salvador Allende Y los lienzos de Chacón Claro Cuando les tocan Sus terruños Sus dominios Ahí sí que molesta Y ahí sí que duele Pero el resto no Es que el resto Ellos lo hacen Por la conciencia del pueblo Entonces por eso Por eso es válido Y ahí está la inconsecuencia Absolutamente Bueno Pasemos a otro tema Pasemos a otra sección Pues don Paco La sección Yo ya me siento Yo ya me siento en el programa Ya en este hecho ¿Sabes qué más? Chao La sección ¿Qué es? Esta sección Es una sección nueva Ya llevamos dos ocasiones ¿Me mataste? Yo ya venía preparado para otra Bueno ya Aquí nosotros recibimos cartas De nuestros auditores Y tratamos de De Responder Cuáles son sus inquietudes Entonces Tengo la siguiente carta Que me dice ¿Es del auditor número uno De este programa? ¿O no? No No Pero pareció Pareció Ya Estimado y odiado profesor Ah ya Al tiro Al tiro En una entrevista Me dijeron Que ¿Por qué yo ¿Por qué no quería celebrar El 18 de septiembre? Y yo les dije Que mi único 18 Era el 18 de octubre Pero la verdad En el fondo No tenía idea Que había pasado El 18 de septiembre Usted por favor Profesor ¿Me podría decir Por qué se celebra La independencia de Chile El 18 de septiembre? Atentamente Eduardito Artesito Ah mira Por Will Smith Por hueón Mira estimado Eduardito Mira Se parece mucho A un candidato De la presidencia Que hay Si claro Que anda de la mano Con cast Claro Son una uña y mugre Oye Te acordás Que la elección pasada Artes y Cast Artes no quiso saludar a Cast Ah no me acuerdo En un debate Llega y el luego dijo Yo no saludo a fascistas Ay Ah va a estar buena Entonces Bueno Martes 21 Este 21 Sí El debate va a estar De hecho La próxima semana Ya vamos a estar Con todos conversando eso Ah y también Recordar que En una semana más Se viene el resumen del mes Después En un poco sin mascarilla En dos semanas más En dos semanas más En dos semanas más Ya En un poco sin mascarilla Para que haya Para que hayan Haygan más noticias Ah ya Pues igual hemos tenido Harta noticia ahora En este septiembre Así que Ha estado bien potente Va a durar Va a durar como cuatro horas Claro Ya Entonces ¿Por qué se celebra El 18 de septiembre Como la fecha independencia de Chile? Mal Partamos de ahí mal Lo que se celebra El 18 de septiembre No es la independencia de Chile Y esto también Porque si hay gente Que está de otros países Que no conoce la historia de Chile Que está en su justa razón No conocerla El 18 de septiembre Es lo que se celebra En la primera junta nacional de gobierno ¿Por qué se declara día oficial? Hay dos teorías Una Que está más ligada A la conspiración Que dice que El gobierno Tradicionalista Le quiso quitar el carnaval Al pueblo Y que no celebrara El día 12 de febrero El día 12 de febrero De 1818 Bernardo O'Higgins Firma la independencia de Chile En la ciudad de Talca Firma el acta de independencia Así que gente de Concepción Si O'Higgins dijo En la plaza Concepción Que eran libres antes Donde la firmó Fue en Talca Así que Pero eso en 1818 Ocho años después De la primera junta nacional de gobierno Entonces Hay una teoría que dice Que mucha gente Estaba celebrando En febrero Y que como se acercaba Con fechas de carnavales Y se desbandaban mucho Decidieron pasarla Como fiesta de primavera Fin de primavera Más que nada Y celebrar el 18 de septiembre Propiamente tal Por eso Que no se celebra El 12 de septiembre Ni siquiera es feriado O sea El 12 de febrero En Chile Ni siquiera es feriado Pero es una teoría Un poco más conspirativa Por lo que yo Pude estudiar En su momento Lo que realmente pasa Es que Cuando se instaura En la primera junta nacional De gobierno Se siente Como este Este sentimiento No de independencia Pero si de que Por fin Le tocaba a los criollos Tener un autogobierno Y este primera junta Lo implementó Mateo y Toro de San Brano Le complementó Claro El conde de la conquista Él era un realista De tomo y lomo De hecho Se le jura lealtad Al rey Fernando VII Que estaba cautivo Por las tropas De José Bonaparte El hermano de Napoleón Entonces para llegar a eso Ya igual Tendríamos que a lo mejor Estar todo un programa completo Explicando que Que diablos pasó Y por qué se produce El proceso de independencia De Chile Pero la primera junta De gobierno Es el primer paso ¿Por qué? Porque habíamos tenido Un gobierno horrible El de José García Carrasco Que gobernó Entre 1808 y 1810 Este fue uno De los peores gobernadores Que tuvo Y bajo el lema Abajo el mal gobierno Viva el rey El pueblo de Santiago Depone a este gobernador Y como desde Perú Se demoraron mucho En enviar a un gobernador De repuesto Los chilenos se juntaron Y formaron su primera Junta Nacional de Gobierno En 1810 Ahora El Perú va a mandar En 1813 Una expedición Que llega en 1814 Y va a retomar el poder En Chile El virrey Abascal Y a esto se le va a conocer Como la patria vieja Que va a ir entre 1810 Y 1814 Con el desastre de Rancagua Pero se va a conmemorar El inicio Del periodo de independencia Donde en este primer periodo De la patria vieja Chile de verdad No quería ser un país independiente Le estábamos guardando El puesto a Fernando VII Mientras Nosotros podíamos Autogovernarnos Y principalmente Era un tema económico La elite chilena Quería comercializar libremente Con el resto de América Latina Entonces Los españoles No los dejaban Tenía que pasar por ellos Y después Vendérselo a las otras colonias Entonces lo primero que hicieron Fue decretar la libertad de comercio Cosa que imputició Mucho a los españoles Porque así los chilenos Empezaron a ganar platita Con la exportación de trigo Y después Mish Después de 1814 Con Con Mariano Osorio Y Casimiro Marcó del Pont Que fue el Nuevo gobernador Que tuvo Chile En ese momento Es cuando se empieza a perseguir A las primeras tropas realistas Y a los A los principales caudillos Que estuvieron Y gracias a esta persecución Es que Recién En ese momento Se va a crear El sentimiento de independencia Mire Entonces El sentimiento de independencia Se crea ahí Y en el periodo Entre 1814 Y 1817 Se va a fraguar La expedición libertadora A Chile Que va a cruzar Lo Andes Que es uno de los hitos Más importantes En la historia de la humanidad Junto con el cruce O sea Comparado con el cruce De Aníbal Por los Alpes Con Elefantes En la En la guerra con Cártaco A ese nivel Eso No Aníbal Smith No Aníbal En la guerra En la guerra con Cártaco Entonces Fue un hecho muy importante En donde El ejército chileno Logra Batir al ejército realista Y logra Retomar El control Que esto va a ser El 12 de febrero De 1817 Entonces Un año después En Talca Bernardo Higgins Declara la independencia El drama Es que Un poquito después En marzo Viene el desastre De cancha rayada Donde Higgins Pierde casi la totalidad De sus tropas Y salen todos arrancando Y van a llegar hasta el 5 de abril Que se va a declarar La batalla de Maipú Donde va a ganar La batalla San Martín Con el coronel Las Heras Que lamentablemente Va a morir en esa batalla Siendo uno de los mejores Combatientes y estrategas Que tuvo esta campaña Pero lamentablemente Le tocó morir en esa batalla Y es el famoso Abrazo Maipú El famoso abrazo Maipú Porque Bernardo Higgins Al saber que estaban peleando ahí Acude con Restos de sus tropas Que tenía Él había sido herido En cancha rayada Entonces Por eso que llega Con un brazo Con cabestrillo Y se da el famoso abrazo Con José San Martín Y logran una batalla decisiva Ya en ese momento Contra los realistas Que después Se van al sur Algunos se lían Con la Con bandas Criminales Otros logran llegar A Valdivia Otros logran llegar A Chiloé Que van a ser liberadas Recién en 1823 Pero por eso Usted No lo diga El 18 de septiembre No se celebra La independencia De Chile Se celebra La primera Junta Nacional De gobierno De 1810 Que va a dar inicio Al proceso Independentista Del país Y por eso Que es tan importante Esta fecha Así que Eduardito Artesito Ahí está la respuesta Que nos mandó usted A su linda y hermosa carta Que buena Explicación A todo esto Quiero complementarle Y corríjame Si me equivoco En algún punto Usted nombró dos fechas Que son importantes Pero que fueron desapareciendo Uno el 12 de febrero Y otro La batalla De Maipú En abril El 5 de abril Ah Por eso la calle Se llama 5 de abril en Maipú Ahora ¿Por qué? Yo lo supe Este fin de semana ¿Por qué desapareció Esa fecha Y no se conmemora Nada en esa fecha Y el 12 de febrero Pasa desapercibido No hay un día feriado Nada así Porque está muy cerca De festividades religiosas De la semana santa Entonces Para la cuaresma Y todo eso La iglesia Que era muy influyente Y hasta el siglo después El siglo XX Siguió siendo muy Poderosa Influyente En nuestro país Decretó Para poder Seguir la cuaresma Eliminar Esas dos fechas Esa es De la teoría de conspiración Que le hablaba al comienzo Porque si uno atiende Específicamente La cuaresma La cuaresma Corresponde Son 40 días Antes de semana santa Y la semana santa Se celebra En la tercera luna del año Tercera luna llena del año Entonces Por eso es que la semana santa Va cambiando Y se celebra en ese fin de semana Que es la pascua de los judíos En el fondo Entonces Desde ahí tú cuentas 40 días para atrás Por eso por ejemplo Que el carnaval de río También cambia de fecha Porque son 40 días Claro Es justo el límite El carnaval termina En la cuaresma Porque Y esto podemos Después hablar largo y tendido De esto Tiene tradición incluso medieval Que el carnavalis La liberación de la carne Eso significa carnaval Entonces la gente Carreteaba Hacía el medio mambo Lo pasaba chancho Hacían de todo Lo que no podían hacer Porque después Se les venía la cuarentena Y durante 40 días Ellos tenían que estar Prácticamente en ayuno Comer poquito Estar sufriendo En penitencia Hasta la llegada De no probar la carne Claro No podían fornicar No podían Por lo general No se comía carne Entonces Era muy complejo Para ellos Sus 40 días Hasta la muerte de Cristo Después venían 40 días más Que es cuando Cristo Asume al cielo Y ese es el periodo Del Pentecostés Que se llama 40 días después De la resurrección de Cristo Tenemos la fiesta Del Pentecostés Y recién ahí Se libera el año Entonces Es bastante tiempo El que la gente Va a estar Sin disfrutar Bueno Ahora Por eso Me hacía sentido Que estas dos festividades 5 de abril Y 12 de febrero Se hayan Comis eliminado Para que la gente No festejara Las fechas importantes Para Chile Mira El 12 de febrero Por lo general Caería fuera De la cuarema Por lo general Pero el 5 de abril Pero el 5 de abril Ya no El 5 de abril Es que hay veces En que la semana santa Cae la última semana De marzo O la primera de abril Entonces sí Ahí habría Un conflicto de fecha Hasta con cuasimodo Y no habrían los 40 Y no habrían 40 días No, no alcanzan a los 40 días Efectivamente Claro Entonces con el 18 de septiembre Sí Ahora Después Con el tiempo El gobierno de Chile Crea el día de la gloria Del ejército Para el día 19 Aprovechando que se celebraba El día de la primera junta De gobierno Pero ojo Que durante los primeros años También se conmemoró El 18 de septiembre Y tuvo más incidencia Que el 12 de febrero Incluyendo que el 12 de febrero De 1541 Se funda Santiago El 12 de febrero De 1817 En la batalla De Chacabuco Que es la primera Gran importante Cuando llegan Del cruce de los Andes Y el 12 de febrero De 1818 Se firma la independencia Pero ojo La firma como un acto Más simbólico Para conmemorar un año De la batalla De Chacabuco Por lo tanto La primera junta Y el 18 de septiembre Tiene como un poco más De poder Un poco más de peso En ese sentido Que después fue transmitido Durante el resto de la historia Y ahora Casi nadie De los chilenos Sabe que el 12 de febrero Es el día de la independencia De hecho no es feriado Debería ser un día feriado Creo yo Bueno Si los zurditos Lo proponen Lo más probable que sea No es que ahora va a ser El 18 de octubre Oye Pero sabes que Ya que me estás dando Esa explicación Me queda la duda Porque es un feriado nuevo El 17 de septiembre Yo no tengo cuidado Y me preguntaron El otro día Que se conmemora O que se celebra El 17 de septiembre Quiero decir Y no tenía ni idea No mira El 17 de septiembre Es un feriado Instrumental Porque no todos los 17 de septiembre Va a ser feriado El 17 de septiembre Se hizo Para cuando 18 y 19 Caigan sábado y domingo Ah Mira tú Perfecto Entonces el feriado Va a ser el día viernes anterior El próximo año No va a ser feriado el 17 Vamos a tener 18 domingo 19 lunes Y no hay feriado el 17 Perfecto Entonces va a ser instrumental No es que ahí tocan los instrumentos Las bandas De la Rama armada Y carabinero No, no, no No, no Nada de eso Por ser instrumental Digo yo Oh, buena el chiste Ya Mira, andaba lento Andaba lento Oye, bueno Muy buena explicación Y yo quiero llegar a Porque me preparé A lo que viene a continuación Si, pero antes de eso Don Paco Tenemos que hacer mención A nuestro gran amigo Pues Ron Que es Rolandino YPTV La nueva forma De ver televisión Dele Exacto Con más de 8000 canales en vivo De toda Latinoamérica Y el mundo Incluyendo todos los canales Premium de cine Deportes Adultos Y más Contenido VOD Y más de 11.000 películas Y más de 800 series Incluyendo las últimas series Que están en el momento Así que tienen que aprovechar De ver ley El servicio es compatible Con plataforma Smart TV TV Box Apple TV iPhone Smartphone Con tablet Con el computador Con la Xbox Con el PC4 El PC5 Con todo lo que se pueda Usted puede tenerlo compatible Solicita tu demostración Gratis de 3 horas Y si mencionas Al programa capital De los simios Tendrás un lindo Y hermoso Y suculento descuento Al contratarlo Para más información Contrata al Más 569 7869 0812 Más 569 7869 0812 Rolandino Y PTB La nueva forma De ver Buena Roland La nueva forma De Roland Ahí usted lo llama Y le contesta El mismo Roland Así que ahí Va a tener toda la asesoría técnica También para instalar su Atendido Por su propio dueño Exacto Por su propio dueño Oye Y ya que estaba hablando De eso Dos cosas que quiero comentar No sé cuáles son Las series contables Pero bueno No importa De contadores debe ser Como el contador Y lo otro Que yo gracias a Roland Ayer vi la premiación De los Ames Que estuvieron excepcionales Mira yo supe que Gambito de Dama Ganó a mejor miniserie Y en verdad Fue muy buena la miniserie Pero pensé que iba a ganar más premios Pero me llamó la atención Dos series Una de Queen Que yo no la he visto Que se ganó Absolutamente Todo En lo que es series Se ganó Actores secundarios Estamos hablando de tipos De Esto es drama Y la otra Y la otra Que se me estaba viendo El nombre Lo voy a buscar Inmediatamente La que ganó La serie humorística Que es una De un Entrenador De un De un Club de fútbol Inglés Que se llama Lo vamos a buscar Inmediatamente Ay No lo estoy en contra Estoy en la página De los M Mientras tú la buscas La serie a la que te refieres Es The Crown Sí Ah, dije The Queen Ya Me equivoqué Sí, perdón The Queen Sí The Crown Sí, esa serie la rompió Sí, llevó el premio a mejor serie Mejor actriz Mejor actor Pero Mira, yo todavía no he visto esa serie La verdad No me interesaba verla Pero Mucha gente Salió Defendiéndola A full Así como que Era muy potente Que Que podía reflejar Lo que pasaba A la realeza O ellos podían entender Cómo vivía la realeza Inglesa Y sobre todo Por el tema De que ya apareció Diana de Gales Los conflictos Que tuvo con el príncipe Carlos Entonces ya era como el chisme El cahuila Claro Parece que estas temporadas Están bastante más buenas Oye, ya encontré Ted Lasso Se llama La serie que Vale la pena verla Es una serie de Apple TV Para los que Tienen Apple TV Y si no Rolandinho y PTV Ya saben En Rolandinho la encuentro Oye, muy Muy buena La premiación Me quedé esta tarde Viéndola Y A mí me gusta Porque la veo Gracias a Roland En la versión original De CBS No en las TNT Traducidas No, pues buenas Ah, mejor Absolutamente Estuve muy buena Estuve muy buena Y una cosa que A estas premiaciones Ya se les olvidó la pandemia Todos abiertos Todos Sin mascarilla Obviamente con los protocolos Supongo Pero ya Olvidas Ya no hay pandemia Es que parece Claro Me parece que para poder participar De la alfombra roja Y todo eso Tienen que tener Sus vacunas al día Y todo Como los perritos Claro Desparasitados Oye, pero Yo invito a ver Ted Lasso Yo no voy a hablar de ella Lo que recomiendo Ya que Siempre Recomendamos Yo sé Yo escucho este programa Todos los lunes En .fm.cl Les voy a recomendar Y con esto Es mi último aporte En este programa En el día Y gracias por la invitación Profe Es una serie Que se la recomendé Al profe Que se llama El punto Es como punto inflexión Se llama El título de original Lo están dando En Netflix Que usted obviamente También lo puede ver En Roland Grande Roland Y PTV Turning Point 9-11 And the War of Terror O sea Como punto inflexión De septiembre 11 Y la guerra del terror Que obviamente Se La empezaron a dar Ahora en septiembre Para los 20 años Del ataque A las torres gemelas Y explica El antes Y el después De las torres gemelas Y uno entiende Muy bien Lo que está pasando Hoy día En Afganistán Son 5 capítulos De no más de una hora Está excelente Muy bien realizada Muy bien explicada Realmente muy buena Oh Excelente La vamos a ver Veala Veala profe Está muy buena Si Porque si te explica Todo eso Sería genial Yo les voy a tener De recomendación Bien cortito Porque ya Nos queda poco tiempo Y La temporada Final Que salió De Lucifer En Netflix También Y que también Obviamente está En Relatina y PTV Como no Temporada final Que Algunos los dejó Con Un sabor de boca Distinto Porque la mitad De la primera parte Como en Netflix Como en Netflix Trata como de contenido Ya demasiado progre Aunque no tan forzado Pero como que le quitan Poder a la trama principal Y los últimos capítulos Empiezan a cerrar Todos los arcos Y todo lo que Había quedado En blanco Con la temporada anterior Con varias Giros de tuerca Y la serie Agarra un vuelo Nuevo Y es bastante interesante Actuaciones Bastante buenas Bastante buenas En esta última temporada Si trajeron Un personaje Histórico Por así decirlo De la Biblia Que lo trajeron A puro pasear Lo sacaron A puro pasear Así como para que Lo deconstruyeran Y no Eso estuvo mal Eso estuvo mal Porque no le dieron Ninguna profundidad Al personaje Pero el resto De como cerraron Los arcos Y como cerraron Las situaciones Y el desenlace Propiamente tal De la serie Encontré que estuvo Bastante bien logrado Así que Si tuviera que darle Una nota Tendría un 7 de 10 Para esta temporada Final de Lucifer Así que Si usted venía Siguiendo la serie Constantemente Véala con confianza Véala con confianza No se preocupe Todavía no la he visto Yo Oiga profe Bueno Estamos concluyendo Le quiero nuevamente Agradecer la invitación Otro Y decir Otro lunes más Otro lunes A las 22 En .fm.cl Pero otro capítulo más De esta Capital De los simios Das Capital Con el gran profe En los micrófonos Y Aquí Un arroz Graneado Que le está acompañando Está En este capítulo Muchas gracias Don Paco Por estar acá Y esperamos que Don Estecho Pueda estar presente También la próxima semana Un saludo Al gran Don Estecho Si pues Y eso pues Veannos En Youtube Vamos Ya a partir de la próxima semana Ya empezar a sacar Cositas interesantes Así que Eso Comparten el programa Con sus amigos Y si a la gente No le gusta el programa Compártelo igual Así le juega una mala broma Y nos escuchamos La próxima semana Esto es Capital de los Simios Y nos vemos Chau 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 La capital De los simios Chau 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 ¡Ja, ja, ja, ja!